¿Qué onda gente de YouTube? El día de hoy va a estar reaccionando al segundo trial de Desafiantes. Vamos a ver qué onda lo nuevo de Zendaya. Promete mucho, así que no te olvides y suscríbete a mi canal de YouTube. De más, yo soy una banda y let's go. Para tener una línea de fashion, una fundación, voy a ser una familia de un millonario. ¿Qué te vas a hacer ahora? Unfortunately, mi única habilidad en la vida es hitting a ball with a racket. Quiero que sea mi coach. Quiero que sea mi coach. ¿Cómo se hace esto? ¿Va a ser la misma chica? ¿Como aquí? ¿Cuál es uno de nosotros? Esto es un juego de ganas los puntos que importan. No necesito jugar mis juegos con ustedes. ¿Va a tomar una cerveza conmigo? Tengo que hablar conmigo. No, 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 no. No necesito jugar mis juegos conmigo. Lo nuevo de Lucas Batagino. Un gran director. Así es. Zendaya. Dos tipos que buscan Zendaya. Desafiantes, reglas. A moridos. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? O, ninguno gana. Así que nada. Si te gustó el trailer, te olvides de suplirte a mi canal. Dale un me gusta si te gustó. Y si la vas a ver, comenta. Así que muchas gracias por el video. Hasta la próxima. Tima.